Bienvenidos, mi nombre es Javier Ciliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo un unboxing de Miriorama, la biblioteca infinita que fue editado por TeamKui ahora en 2021. Vamos a ir viendo la caja, no figuran los datos del juego, pero es un juego de 1 a 8 jugadores de 20 a 40 minutos a partir de los 6 años. Fue diseñado por Gloria Claro y Ariel Marcel y las ilustraciones son de Mariana Ruiz Johnson. Dice que es un libro juego de historias, incluye 50 naipes, más de 3 trillones de posibilidades y se puede conseguir en juegosliterarios.com.ar, creo que está en otros lados para conseguir, pueden visitar Casagangas y chequear precios en algún otro lado. Vamos a proceder a abrirlo. Mientras tanto leemos la descripción de la BGG, que es la Borgen Geek, está subido el juego ahí. Y dice que es un juego ideal para crear y contar historias sin fin. Sé que tiene 7 sugerencias de juego, que los mirogramas se pueden crear de manera individual, en grupos o colaborativa y que las historias se pueden contar oralmente o por escrito. Acá vamos a ver las cartas. Están muy buenas las ilustraciones. Las cartas están bastante bien. Muchos animales. No conozco mucho del juego, me contaron un poco. Gaby, el de los juegos, me contó un poquito de que va el juego. El reverso de las cartas. Entiendo que hay que ir armando historias con las cartas a medida que las vamos bajando. Acá el manualcito, plegable, de papel, parece estar laminado, a color. El guito de Tinkui. Bien, podemos ver que trae también, además del disclaimer legal, las redes de Tinkui. En Instagram son guión bajo Tinkui. En Facebook y en Twitter son Tinkui Libros. Y en YouTube es Tinkui TV, así los pueden buscar. Y el objetivo es armar historias ubicando las cartas en la posición que los jugadores decidan. Y nos explica qué es Miriorama, el origen de la palabra de Mirias y Orama, que viene del griego. Trae un poco de historia de la ilustradora de María Ruiz Johnson. Comenten abajo del video, pasen por cafecito.app barra partida de locos y nos invitan a un café. Suscríbanse, denle like, campanen las notificaciones y compartan en sus redes sociales. Y tenemos las distintas sugerencias de juegos, que son 7 escenas, historia colaborativa, micro relato, dar vuelta a la historia. Mismo inicio, mismo final, historia infinita y quién protagoniza mi historia. Vamos a leer una cortita como para que tengan idea, por ejemplo en 7 escenas, tomar 7 cartas y colocar las bocas arriba sobre la mesa. Luego combinarlas en el orden que elijas para crear una historia. Eso es uno de los modos de juego. Después en otro video vamos a aprender a jugar los distintos modos de juego. Y a ver si hacemos algún tipo de ejemplo de uno de ellos o de dos de ellos. Esto fue mi diagrama de Team Cui. Aprovechen un juego también súper barato. Recuerden, mi nombre es Javier Ciliento y esto es Partida de Locos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!